Uno de los servicios esenciales en plena crisis de coronavirus está en manos de personas con discapacidad. El lavado e higienización de toda la ropa del hospital y del personal sanitario que genera Cantabria. Los empleados de Amica en la lavandería industrial de Maliaño y los que trabajan en confección en Torrelavega tienen un papel protagonista en la lucha por aplastar la curva del COVID-19. En la lavandería industrial Alba 3 de Maliaño atienden a diario casi una decena de toneladas de ropa sanitaria, la de todos los hospitales y centros de salud del servicio cántabro. La subida ha sido exponencial en la ropa que destinamos al uso de los trabajadores, o sea los uniformes que se ponen los trabajadores. Garantizan, dicen, la perfecta higienización de la ropa sanitaria con revisiones prácticamente diarias. Se hacen las analíticas de agua, se hacen las analíticas de las prendas, una vez que se ha lavado se toman muestras. La plantilla está al completo, los empleados protegidos con guantes, mascarillas, el lavado permanente de sus propios uniformes de trabajo, control de temperatura desde que llegan al centro y la ropa sucia cuando llega a sus manos ha pasado ya al primer filtro de desinfección. Son camiones ozonizados, entonces en todo el traslado que se hace desde el hospital hasta aquí pasa más de media hora y está con ozono y el ozono pues también es un agente muy oxidante que mataría el virus. El punto clave también es mucho es la seguridad dentro del hospital. Lo que estamos haciendo en todo momento es coordinarnos con los servicios de prevención de cada uno de los hospitales e ir aplicando las medidas preventivas que aplican ellos para su personal. Y en Torrelavega, en la nave de confección, todo el personal dedicado en exclusiva a hacer ropa sanitaria, sobre todo batas con un tejido hidrófugo. Esto nos permite pues abastecer de una manera multiplicada por cuatro con respecto a una bata desechable que pudiéramos estar elaborando. Tener un papel principal contribuye al reconocimiento y la integración de las personas con discapacidad y estos días los empleados de Amica son grandes protagonistas.